Estas acercándote a la ventaja, sigue así Muy bien Dudes, en esta ocasión vamos a utilizar un fusil de explorador legendario que se llama Terror de Medianoche Salió con nosotros desde que Destiny 2 estaba muy viejito, perdón Pero ahora lo podemos adquirir con ventajas aleatorias, ¿no? Este tiene munición perfeccionada, tenemos un poquito más de alcance Blanco móvil, que aumenta la velocidad y la adquisición de blancos en movimiento, la punta con la mirada Y desenfreno, conseguir bajas con esta arma aumenta temporalmente el daño Se acumula tres veces Últimamente todo el mundo dice que los fusiles exploradores necesitan un buff Que no sirven para pinches pito No, no, no es cierto, no dicen así Bueno, básicamente sí lo dicen, ¿verdad? Pero no lo dicen con esas palabras Este, entonces hay que demostrarles que podemos hacer las cosas bien Y que podemos usar cualquier arma para partir traseros, ¿verdad? Vamos a agarrar a este güey En la mera jeta, güey ¿Por qué me sigues enfrentando yo, esa nueva bitch? Muy bien Muy bien Muy bien Bye, bitch Bye No me han dado la oportunidad Nada Oh, ese güey Ni siquiera vio por dónde le llegó Oh, neta Manches Bueno, a ver aquí A pérdida ¿Y esta no la usé? Bueno, a ver En B En A En C En C Chinguisi Vete a la ver- Mira, están aquí ¿Está aquí? ¿Dónde estás, güey? Cuidado porque aquí está Toma, güey Vamos a matar a ese güey Venga Buena, teammate A ver, viene alguien Acá Vete, teammate Vamos a agarrar a este güey Muy bien Mira, viene alguien por aquí Aquí arriba De la zona C Lleva a la ventaja De zonas controladas Oh, ese güey Hijo de putin Muy bien Nadie más Neta Oh, muy bien Los chingados Son muy buenos Los suicidios explorados Muy bien Claro que hay enemigos De la que están Si pasan Muérete, perra ¿Qué te parece, Mava? Si debes al único Al que le hacemos Spawn aquí Ajá Pues con madre, ¿verdad? Muérete, perro Bitch Ah, rayos Bueno, a ver Por acá vamos Porque creen que van a agarrar Heavy Digo, ¿creen que van a agarrarme? Bueno, gracias por el amo ¿Verdad? Buena, dudes No sé en dónde están Ah Vemos con dos zonas Eso es 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 el excremento Pero no Ay, pinche Johnny Digo, ya, Belin, güey Si te hubiera dado con la granada Si no que me la pelé con esa granada Digo, enemigo Hubieras capturado, sé Y ahora sí hacías tus mamadas ¿Por qué no? No, no, no Bueno, muy bien Ah, chinga Fue baja mía Bueno, a ver, allá Otra vez tú, güey Muere Ah, mira Así tuve, me supe Te vas a morir, ¿sabes? También Se vino para acá el enemigo Ah, vamos Lurió Toma, perra Jones 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 Chinga tu madre Jones A perro No, a ver Creo que ya salen Ah, nada Venga Estás acercándome a la ventaja Dije así Venga Muy bien T-mate, le diste a la pared Ay, güey Yo pensé que ya se había ido el marica ese Pero no Míralo Homosexual Como solo él Míralo Está aquí I'm gay Toma, bitch Toma Por J Ahora vamos acá Ay, Tim Hace algo, güey Muy bien ¿Qué te parece si usamos todos nuestro super? Déjame los vatos Vales, venga Mira, ahí hay alguien Muy bien Fuera, perros Deja vu I just been This place Before Higher on the street And I know It's my time to go Deja vu I just been This place Before La victoria Bien ejecutada Muy bien Va a morir A la verge Somos leyendas Somos leyendas Boludo Somos la maldita leyenda No me rompa la pelota Este también puede ser un muy buen mapa para esto Con ganas Me han tocado mapas muy amplios Y por eso lo hemos hecho bien La verdad Híjole Muy bien Qué pelo Muy bien Le dieron las colas ¿Qué cara? Muy bien A pesar de que falle dos tiros Y No había nadie Calle ese perro Deme el amo Ay Güey Muy bien Oh No manches Otra vez No mames Ahí se huele Mucho Mucho Seee Ah I just said Güey Oh Güey Ah Güey Le di Qué pelo Güey Muérete Estúpida Güere ¿Dónde está? Ay Güey I just said Güey Aquí viene alguien más Aquí viene alguien más Ah Que ese güey Ja 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 Ese güey Muy bien Muy bien Venga con todo Muy buenas señores Porque se la pelaron con ganas Ah, en mi granada que... wey A ver, vamos a agarrar a Foxy's Love Adiós, creo que aquí voy a usar mi super Muy bien Muere, perro ¿Dónde está este wey? Oh, super mega piscis wrecked Por aquí viene un meko Que me va a matar Sas en toda la boca Muy bien Muy bien Ay, wey, me hace mucho daño A ver, aquí viene alguien ¿Para qué va a seguir saliendo alguien? Ah, buena dudes A ver si llego Ah, rayos, infeliz Haches, ellos son los que van ganando Qué extraño, se me hace que me metieron con el... Ah, mira, vamos ganando wey, qué onda Pobres enemigos Nos están poniendo una chingliza Mira, creo que aquí iba a salir alguien Ah, muy bien El pan acaba de mamar Aquí va a salir un meko Jeje, en la cola wey ¡Cállese! Jajaja, la más wey La más de nuevo Cuidado porque ahí va a venir alguien a las... Muy bien Jeje, ese wey Dudes ¡Cállese wey, cállese! Ay, este cabrón Ah, rayos, dude Aquí Ay, esta puerta salvo a ese wey Muy bien Jeje, ese wey Híjole, ya, váme Ese wey Se la mega pelo Con madame Mío Jeje Ah, hoy lo dije, pero se murió Pero sí, sí, se murió ¡Oh, ese wey! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Oh! Acabo de llegar a 50 mil bajas, dudes ¡No inventes! Dudes, en la partida pasada estaba Pan Y me mandó un mensaje Y dijo que ya era un asco para él Y, pues, qué onda Bueno, otro excelente mapa para esto, dudes Es algo muy, muy bueno ¡Oh! ¡Mi granada, wey! ¡Mi granada no le dio! ¡No, no, 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 no! Y ese wey sigue con su escopetía Con su escopetía pedorra Íbamos a matarlo ahí ¡Mámalo! Hay gente que dice ¡Ay, hacer escopeta es difícil, dudes! ¿Qué juego estás jugando? ¡Cállese, Paul! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, wey! ¡Bien con su escopeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, manches! ¡Muere, bitch! ¡Muere! ¡No son! ¡Ay! ¡Oh, rayos! Te digo, no ha usado nada más que su escopetía pedorra Y si fuera bueno, pues estuviera bien, ¿no? Pero mira Todo me quillo el vato ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡No! ¡Mira! ¡Accidente, wey! ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Y me quitan mi supernado, wey ¡Qué bueno, wey! Si no, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con estos spawns, wey? ¿Dónde? O sea ¿Te das cuenta dónde me hicieron spawn? ¡Ja, ja! ¡Lo mataron! ¡Ja, ja! ¡Muere, perra! ¡Muere, perro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! O escopeta, wey En el peor de los casos ¡Ja, ja! Pues venía huevo con la escopeta, ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya están todos aquí, verdad! ¡Oh! ¡No, gracias! ¡No, un 6! ¡Por este, wey! ¡Vámonos! ¡Necesito un cazador como tú! ¡Con los redjacks! ¡Jejeje! ¡Neta, enemigos! ¡Toma, men! Ni siquiera fue spawn... ¡Ah! ¡No te había visto, wey! ¿What? ¿Dónde estás, wey? ¡Muy bien! ¡Muerdos! ¡Esto fue el terror de medianoche! ¡Me encantó! ¡Es el mejor fusil de explorar probablemente de todos! ¡Nada! ¡No es cierto! ¡Esta lanza por Aris! ¡Que también es muy buena! ¡Esta Mayda! ¡Que también es muy buena! ¡Este! ¡Pero pues esos son excepcionales, ¿no? Un fusil de explorador que vale la pena... ¡Terror de medianoche! Y si alguien les volvió a decir que los fusiles de explorador no sirven para nada en el crisol... ¡Cállenlos! ¡Denle una cachetada lo más fuerte que pueda! ¡Y díganle que no es que los fusiles de explorador no sirvan! ¡Es que ellos no sirven! ¡Y tantas gracias por acompañarme hasta el final del video! ¡Espero verlos muy pronto! ¡Y cuídense mucho! ¡Bye!